¿Y cómo se pelan? Pues fácilmente, con un cuchillo bien afilado, la parte del pedúnculo... ¿La cortamos? Le quitamos dos o tres hojitas. Entonces las partimos así por la mitad, así, pom, 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 y las metemos en agua. Primera receta. Coles de Bruselas Teriyaki. Metemos coles de Bruselas en este pinchito, ¿no? Eso es, en este pinchito. Vamos a poner dos grasas distintas. Mantequilla y aceite. Mantequilla, un poquito de sal. ¿Y los ajos cuándo? Ahora. Aromatizamos con hierbas silvestres de Campo Romero y Tomillo. Esos son los aceites esenciales. ¡Qué olor maravilloso! Y ponemos las coles. Por la parte del corte, importante. Le damos la vuelta cuando están doraditas. Salsa Teriyaki, aceitunas y... Un chorrito de agua para que terminen de cocinarse. Mira qué aroma. ¡Oh, oh, oh! ¡El cebollino! ¡Oh, qué bien! Un toquecito de pimienta y receta listísima.